No hacen falta grandes inversiones para asegurar que los trenes en Lleida no se queden parados porque los maquinistas enferman y que por la nefasta política de recursos humanos no se les puede sustituir en la línea Lleida-Manresa y hay que ofrecer el servicio por carretera. No hace falta grandes inversiones para solucionar ese problema, es cuestión de voluntad política. A nosotros nos parece que deberíamos revisar la declaración de OSP para ampliar la oferta de servicios de OSP en la red de media distancia en Lleida, en la red de alta velocidad, en los trenes a van y creemos que debería esa nueva declaración de OSP dar un mayor peso a los criterios de vertebración territorial y de cohesión social para asegurar que el transporte público es accesible a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, a todas las personas que se mueven diariamente en trenes a van entre Lleida y Barcelona.